Primer taller de Bollywood, el teatro musical del mundo. Sunny Sin y The Bech Michardani llegan de la India Cali con increíbles talleres de Bollywood. El estilo de danza que se está tomando el mundo. Ven y explora aquello que no conoces de tu corporalidad. Amplíate, arriesgate, crece como artista y participa por becas de estudio en India y España. Facilidades de pago. Informes 373-8107 Invita Sanfor, Laboratorio de Movimiento y Academia de Danza de la India, Ayanta.